¡Miren! Mi Mónica, pero estás más bella que cuando estuvimos junticas en ese momento tan inolvidable en el 93. Estás bella. Gracias, también. 28 años sin verlo. Ay, gracias. Mira, qué alegría verte, chica, 28 años después. Inolvidable. Y siempre recuerdo cuando me decías, mi Norca, arrímate para allá que me veo chiquita. Yo me veo enana. Yo le decía, yo me veo enana. O sea, yo no soy chiquita. No sé si recuerdas ese momento cuando nos recibieron en Sábado Sensacional al día siguiente, el sábado. Y Gilberto nos está presentando y, bueno, diciendo, tú sabes, cosas hermosísimas. Y llega Mónica y susurra, ay, pero que se arrime más para allá porque me veo chiquita. Y Gilberto dice, Mónica, ¿qué dices? Y ella le quita el micrófono.